Esta actividad lo que pretendemos es que se sientan mejor, en Cádiz sobre todo las enfermedades, ya sabéis que son enfermedades reumáticas, mucha gente mayor con problemas de artritis, artrosis, y lo que pretendemos es que se vayan mejor de lo que viene. Desde esa necesidad de que la ciudadanía tenga una vida plena, una vida saludable, y además que tengan acceso a actividades que promuevan su salud y promuevan su bienestar, de ahí es de donde parten estos talleres de Tai Chi para mayores de 60 años.